Sí, fumo e ingería alcohólica. Ahora no. O sea, ¿hay alguna adicción a la cocaína? Sí, adicto a la cocaína. Me cuesta sobrellevarlo. ¿Ha hecho tratamiento? No. No he podido, o sea, no hay un tratamiento efectivo, allá algo constante. Sí, lo entendí en parte. Difiero por ahí en algunas cuestiones, pero yo consiento. ¿Usted admite estrictamente la existencia de derechos y su participación? Sí. ¿Usted admite las consecuencias? ¿Te admite su respuesta en la solidaridad en ese hecho? Yo admito que soy responsable de un fatal accidente. ¿Pero lo admite? Sí, lo admito, señor. ¿Usted admite la calificación legal que se ha drogado en este caso y la pena que en concreto se ha solicitado? Sí. Sí, se ha acordado con la fiscalía un monto de pena de 8 años y 4 meses de prisión efectiva. La pena está, digamos, dentro del baremo de lo previsto para el homicidio simple, que va desde un piso de 8 años a un techo de 25 años. Los familiares de las lamentables víctimas de este terrible suceso han estado representados y muy bien en todo momento por el colega de la querella, el doctor Martínez. En consecuencia han tenido la oportunidad de manifestar su disconformidad, pero bueno, el tribunal ha hecho lugar a lo que vinimos a peticionar, que fue la homologación de este acuerdo que realizamos con la fiscalía y con lo cual estamos muy conformes por ser un procedimiento que está normativamente previsto y está perfectamente ajustado a derecho. Doctora Díaz, se manifestó su adicción a las drogas y en este contexto usted va a pedir que sea sometido a algún tratamiento? Sí, por supuesto, estamos con los familiares iniciando el tratamiento a la brevedad ante la celca para que, bueno, se remita al sedronar con las constancias que hemos ido recopilando a lo largo de la instrucción y de lo cual tenemos una carpeta referido a que es una persona que tiene una relación de consumo problemático de sustancias prohibidas y en consecuencia merece a la luz de la nueva ley de salud mental recibir un tratamiento adecuado, lo cual en el servicio penitenciario muchas veces o la más de las veces no se garantiza. Una cuestión que me gustaría también agregar y para lo cual ya he acordado con Secretaría de la Sala que voy a presentar un escrito es que desde el servicio penitenciario se garantice la integridad física del interno Díaz, atento a que ya ha habido con anterioridad algún problema por lo cual se ha radicado una denuncia y que está en manos del doctor Álvaro Piero la investigación referido a que, como toda persona que está a disposición del servicio penitenciario, como todo ser humano, merece, independientemente de algunas consideraciones de personas que no estén de acuerdo, un trato digno, aun cuando sea dentro de una unidad penal. No se ha hecho nada aquí que viole el principio de legalidad, el principio de la ley penal que debe ser estricta, cierta y previa. En consecuencia, bueno, ahora tendremos que esperar que la sentencia quede firme, que se practique el cómputo de pena y que Díaz quede a disposición de la jueza de ejecuciones.